Bueno, esto es lo lamentable de lo que piensa esta gente, vos fíjate la diferencia. Hugo Curto, también un hombre peronista que ha gobernado 24 años un municipio, el otro día lo recibió Diego Valenzuela para empezar a hacer lo que es una transición ordenada. Habla de la esencia humana que los diferencia, ¿no? Acá nunca han llamado, nunca la predisposición y la bajada de línea que tienen del Estado municipal es, bueno, describir todo y, como se llama en la yerga política, detonáselo que en cuatro años volvemos, ¿no? Ah, linda frase, detonáselo, bien. Y vos venís del peronismo, ¿no, Leo? Estamos hablando con Leo Nardini. Una de las revelaciones de esta elección, porque le ha ganado ni más ni menos a Jesus Cariglino, ¿no? Una figura emblemática, 20 años como intendente de Malvinas Argentina. Pregunta, vos venís del peronismo, ¿no? Exactamente. Yo soy el claro ejemplo de lo que es el trabajamiento generacional y el recambio dentro del mismo peronismo, ¿no? Del Frente para la Victoria. Que muchas veces dicen, no, el cambio está en otro lado. No, para nada. Yo, la verdad que soy un intendente de 35 años, es el más joven del conurbano bonaerense. Y, bueno, soy peronista también, o sea que muchas veces nos quieren plantear el cambio de otro lugar, pero no pasa por ahí. Yo creo que la sociedad ha votado diferente, nada más, pero se ha hecho en todos los lugares, ¿no? En diferentes lugares del conurbano. ¿Qué tal, Leo? Sergio Ranieri te habla, ¿cómo te va? Hola, Sergio, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Una crónica de Alejandro Bercovich esta semana, en la que se atribuye una declaración tuya, que decías, subestimamos a Vidal como Cariglino me subestimó a mí. ¿Esto fue dicho por vos? ¿Lo pensás, o es en esas palabras, o parecido? ¿Cómo fue en la reunión con Scioli y con los intendentes? Es verdad, o sea, han subestimado mi figura y demás, y nosotros hicimos un trabajo de caminar, de acercarnos al vecino, de escuchar su problemática para construir una propuesta sana, diferente, sin agresividad. Bueno, yo creo que en la provincia de Buenos Aires, en muchos lugares, han subestimado la figura de Mario Eugenio Vidal, y bueno, y la gente ha tratado de votar diferente, ¿no? Y está muy bien, o sea, eso es parte de la democracia, pero vos fijate lo que hizo Daniel Scheli, algo muy importante, de no solamente llamarla para felicitarla, sino también poner los equipos a disposición para hacer una transición ordenada, porque Daniel quiere que le vaya bien a los bonaerenses, que estoy seguro que va a ser así, y es más, mira lo que te voy a decir, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento nuestro? Le va a ir bien a Mario Eugenio Vidal, porque Daniel Scheli va a ser el próximo presidente de los argentinos, y va a trabajar mancomunadamente con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que a los argentinos le vaya bien. Por lo pronto hoy hay una reunión, ¿estás yendo vos ahí a la reunión que se está dando en Urlingan? No, en Urlingan en este momento están haciendo la inauguración de un playón deportivo con nuestro intendente electo, Juan Zabaleta, Juanchi Zabaleta, y bueno... ¿Vos lo estás esperando entonces a Scioli en Malvinas? Yo lo estoy esperando a Malvinas, Juanchi... ¿Qué van a hacer? ¿Van a recorrer los barrios? ¿Cómo? ¿Van a recorrer los barrios? Vamos a caminar el centro comercial ahora para ir saludando a los vecinos y demás. Bien, a ver, pregunta, que es lo mismo que le preguntábamos hace un ratito a Juanchi, hablamos con Mariano Cascallares más temprano. ¿Faltó un poquitito de, no digo menos televisión, porque la televisión es muy importante, definitivamente, pero además de la televisión, ¿faltó un poquitito más de calle en esta campaña? ¿Hace falta un poco más de calle de acá al 22? Yo creo que hay que ponerle sin pronto también, todo suma, ¿no? Suma los medios televisivos, los medios radiales, los medios gráficos, y también es importantísimo que el vecino lo que quiere ver es que quiere ver a su candidato, quiere ver a su futuro presidente, lo quiere tocar, lo quiere saludar, se quiere sacar una foto. Es normal esto. Hiciste la jugada del peón para presionar a mi reina, te hago la jugada del caballo para presionar a tu caballo y a tu reina. Dale, mueve. Bien, cagón. Gracias. y me animo a decir otra cosa, Daniel, vamos a hacer un reciclado histórico, este 22 de noviembre, cuando a través del voto popular, por primera vez en mi historia, un gobernador de la provincia de Buenos Aires, va a ser el próximo presidente de la Argentina, cosa que nunca se ha llegado hoy. Bueno, te agradezco mucho el contacto con nosotros, Leo, el día que te invitamos a que vengas, de lo menos hasta diciembre estamos acá. No sabemos ver, hermano. Bueno, dale, así conversamos y demás, te mandamos un abrazo muy grande, Leo. Un abrazo, gracias. Leo de los 15, el malo, el malo. Yo con el último varón de la provincia, la primera tenía básicamente, bueno, y tocaba un cuidado de los otros. Está bien, pero yo creo que ya no hay un varón, me parece que empieza, ya el único que quiera, la primera, sos malo, bestia, eh. Sobrudo. 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 Bien, bien jugado. Bien, bien jugado. Bien, bien jugado. 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 Bien jugado.